El Ministerio del Interior Permítame darles la bienvenida a esta gran familia policial. Gracias por confiar en nosotros y poner a sus hijos en nuestras manos. Ténganlo por seguro que de aquí saldrán formados como hombres de bien, hombres profesionales que demostrarán toda su gallardía y valentía en servicio de la comunidad. Yo creo que es la mejor opción, es lindo, servir a nuestra ciudad, entregar nuestra vida por esa ilusión, por esa ilusión de un país grande, ¿no es cierto? Nosotros como líderes, como líderes aquí en territorio, lo estamos haciendo. Y a eso los vamos a formar, hombres de bien, hombres de espíritu, hombres de entrega. Y lo importante es de respeto, respeto a su familia, a su patria y a lo que todo le ha entregado, especialmente a sus padres, ¿no? Han hecho todo el esfuerzo por traerles hacia acá y entregarnos a nosotros, a estos jóvenes, a estos muchachos. Una alegría y una satisfacción de pertenecer parte a esta prestigiosa institución. Ingreso por vocación y por servir a mi ciudadanía, a las personas que me la necesitan. Tengo mucho orgullo que mi hijo quiso entrar a servir a la patria, a servir a la sociedad en esta institución. Me siento tan orgulloso que mi hijo tuvo esos logros de aprobar. Y aquí está, y el orgullo mío va a ser que de aquí en adelante él sea un profesional y sirva a la patria. Ministerio del Interior Ministerio del Interior Ministro, 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 Ministro Gracias.